¡Suscríbete al canal! Justo nos agarró las mayores, como se dice, ganas de ir al baño. No teníamos dónde, el baño de la terminal era imposible y bueno, encontramos un jardín de una casa. Y al instante moscas verdes, no sé si te acordás de las moscas verdes, son inolvidables. No fue en Santiago, no fue en Santiago. Yo corrijo lo que encuentro. Nunca tuviste una urgencia, Jimena, no extraña. Sí, sí, está bien. Es la clásica mujer que nunca fue al baño, ¿viste? Pero aparte tomé el recaudo. Es una asquerosidad lo que voy a contar. Sí, no le importa, está bueno. De hacer la gran, el arquero, ¿no? Las cuclillas del arquero, no sé si las tenés. La posición, esta, el penal. Y tomé el, claro, el detalle de poner una caja atrás del cartón. Decime que zafa un poco más. Estoy tratando de alivianarla y me la estás haciendo más pesada. Entonces, después, ¿qué hacemos con la caja? ¿Viste? ¿A quién se la mandamos? Correo argentino, ¿viste? No encomienda, pero no, no. ¿La dejaron ahí? La mandamos en un bosquecito, en un jardincito. Matías es el pato criollo, o sea, un paso, una cagada. Vamos a hablar así, entre amigos. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte y realmente quiero destacar la poca hombría de mis amigos, ¿no? Revelando esto, Diego, vas a cobrar. No, no, no. Bueno, si vos pensás que hasta ahora te dieron tus amigos, agarrate de las sillas. Sí, porque en este momento se viene lo peor. A mí sos un fenómeno de pibe, de persona. Gracias por la magia, gracias por tanto talento derramado. Te quiero mucho. Me gustaría decir lo primero, felicitarlo, que su nuevo rol como padre lo pueda disfrutar a full. El 2000 es un año muy, muy fuerte para vos, para bien. Un año 2000 inolvidable. Vas a tener tu matrimonio y por otro lado tus amigos. Matrimonio, amigos. Matías, ¿de qué lado estás, chabón? Bueno, nada, nada. Realmente me parece que, no sé, siempre hice como un culto de la amistad. Siempre me pareció muy importante. Siempre fui muy, muy, muy amigo de mis amigos. Muy compañero, muy compinche. Te amo, mi amor. Si sos cleptómano. No, lo soy. Hacés así abonos. Bueno, tenés tus cajas guardadas. Un día, un día tu percance. Sos medio fanfarrón porque sos medio fanfacón. Tiro un caño, tiro un caño por ahí. ¿Por qué te quieren tus amigos? Es una buena pregunta para ellos esa. Y por todo lo que te dije recién, me imagino, primero, porque mis amigos son todos colgados. Más que vos. Más que yo. Creo estar en mitad de tabla en cuanto al rubro, el más asqueroso de la banda o el más roñoso. Estoy en mitad de tabla. Y ahora es parte de todo. Muchas gracias. Matías Martín con todos. Es una fe. Gracias.